Subiendo la noche, escuchenos Fue como una lluvia de cenizas y fatigas En las horas recicladas de tu vida Lota de vinagre derramada Fatalmente derramada sobre todas tus cenizas Fuiste por mi culpa golondrina ante la nieve Rosa marchitada por la nube que no llueve Fuimos la esperanza que no llegue a que no alcanza Que no pude vislumbrar su lugar de manza Fuimos el viajero que no implora Que no reza, que no llora Que se echó a morir Vete, no comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Vete, no me beses que te estoy llorando Y quisiera no llorar de más No ves, no ves, no es mejor que mi dolor Que te he librado de tu amor Librado de tu amor Por final, vete, no comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy llamando No me sigas, ni me llames, ni me beses Ni me llores, ni me quieras Fuimos abrazados a la angustia de un presagio Por las noches de un camino sin salida Fuimos abrazados a la angustia de un presagio Fuimos abrazados a la angustia de un presagio Sacudidos por las olas del amor y de la vida Fuimos embocados por un viento desolado Sombra de una sombra que tornaba del pasado Fuimos la esperanza que no llega a que no alcanza Que no puede vislumbrar su tarde manza Fuimos el viajero que no implora Que no reza, que no llora Que se chora No comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Ven, no me beses que te estoy llorando No me sigas, ni me llames, ni me llames Y me llames, ni me llames, ni me llames, ni me llames Es del año 49 En este caso la música es de Troilo Y ya había cortado su relación con ella